La música, el teatro, la radio van a estar excelentemente representados. Empieza con Sentidas de esta manera, con unos invitados de lujo, como siempre. Empezamos por la izquierda, Diego Bairro, Jorge Mori, en lucha. No entiendo por qué los inodoro son tan bajos. Es porque la posición correcta para... es más agachada. No, no, discrepo totalmente. Después te lo explico porque se nos vamos a ir a la... No, está bien. Aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé. Mori, eso se demoró una fe. No, jamás me imagino. ¡Correcto! Dicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Se metió bailar a Sentidas todos los sábados. ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!